Tras la realización del Tianguis Turístico Virtual 2020 y en medio de la pandemia, la industria turística de Puerto Vallarta obtuvo buenos resultados en las negociaciones de la venta de servicios y cuartos de hotel. Luis Villaseñor Nolasco, director interino del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística, habla de las citas de negocios y los resultados obtenidos en dos días de este evento turístico. Y nos fue bien, tuvimos 48 citas en los dos días, compradores nacionales de Estados Unidos, Canadá, Europa, algunos de Latinoamérica, y básicamente sus dudas son cómo está el destino, qué está operando, qué hay nuevos productos y también nuevos jugadores. México fue de los pocos países, bueno, nunca cerró fronteras y para Estados Unidos se volvió una opción. Entonces estamos viendo que mayoristas que tenían un enfoque netamente en Europa, están buscando opciones de diversificar su producto. Entonces para nosotros nos representó una oportunidad porque son jugadores nuevos. Afirmó que se vendió el destino de acuerdo a los nichos de mercado con nuevos compradores y los que ya se tenían se despejaron dudas respecto a la recuperación del destino. Respecto a la postura de la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa, en el sentido de que tardara mucho la recuperación de la industria, Luis Villaseñor expuso su punto de vista. Creo que la oportunidad para Puerto Vallarta y para todo su sector, sea turístico o educativo, empresarial, es saber qué tipo de turismo queremos recibir, ¿no? Si queremos seguir una onda más en un sentido masivo donde vengan más desarrollos o un tema más selectivo en el tema de buscar vender experiencias, ¿no? Que ya tenemos muchas identificadas en el destino. Finalmente comentó que las universidades deben preparar a la futura fuente laboral de las actividades turísticas y es que dijo, salen de las aulas sin hablar un idioma. Los egresados sean estudiantes que hablen un idioma al menos. Ese creo que es el gran reto que tenemos en el sector y que, bueno, pues estamos trabajando con las autoridades pues que también hay esta retroalimentación por parte de los empresarios a las instituciones educativas. Creo que las prácticas y servicios sociales representan esa oportunidad. Se trata de dos realidades, la educativa y la empresarial. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.